Una gana encabezada en la pija Fanny Leí, en el chat lo leí Me son mal Subí, subí Ahí va, ahora sí, ¿ves? Nos entendemos Ah, no, 50 veces de mierda, de mierda 50 50 veces Mira, mira, mira ese contenido Mira ese contenido, amigo, estás pateando un peluche Pero la concha de tu madre Ah Bueno, está, está de Está de, está de go Train Uy, train es train, es tren, ¿no? Sí, go Anda a practicar Me complicó un poquito Bueno, amigo, te agradezco un montón, muchas, muchas gracias Creí que no estaba Para mañana agrego la alerta, eh Dale, Lichu No fallé un domingo Es más, ayer me tomé el día porque Mira, prendí en Nimo a la mañana No me daba el cerebro La luna en los pies en la Le encantaba Le encantaba la música, eh La hacía re bien La re bien Uy, Keylor está Hagan clip, Jerry, hacete un clip ¿Alguien puede hacer un clip? O nadie va a hacer un clip Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres, pero no puedes tenerme Ok, llore Y aunque sea el mismo camino, solo Vuelve Solo quiero que... ¿Cuándo un feat o...? Marto, ¿cuándo hacemos un feat? ¿Te parece la propuesta? Mira cómo canto La que necesitan Se repente Es que ni me sé las letras Perder vida, amigo No, no, de una No tenemos curación Estamos re mal ahí Murió Rogel, amigo Estamos tranquilos ahora ya ¿Muleó? Sí, amigo, juega muy lindo Rogel Yo dije, no Me voy a agarrar Rogel Somos pollos los dos Sí, no Lo que juega ese hombre Pa' mí se cayó y se murió Como yo ¿Qué mierda es una tora? Una tora, Dante ¿Nunca viste una tora? ¿Crees que busque tora? La esposa del toro Ah, no se llama así Así se llama la esposa del toro Me olvidé, man Una pregunta ¿Qué es en el restaurante de La Plata? ¿Dónde va a estar Coscu? ¿Cómo lo transmiten ahí? ¿Cómo en un restaurante? Nickel, boludo Amigo, ¿cómo en un restaurante el evento? ¿Qué historia es? Amigo, ¿cómo en un restaurante? Tranquilo Amigo Este clip va ¿A quién le podemos dedicar el clip? A Coscu Amigo, te quiero Ay, boludo Qué bueno que soy Te quiero, Coscu Uy, para Argentino Tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo nomás Si me ven Me cagan así ¿Me vieron, me vieron? Bueno, me ven Capaz que sí me ven, eh ¿Qué? Marian me da una ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pedimos un rapi? Coge Dejate en la foto A ver si pueden algo Nada, no es ciego, boludo A ver Es ciego, chicos Es ciego No se ríen Che, no estaba dormido Son épicos, boludo Amigo, eh Si no no está bueno Estoy yo, eh Ah, bueno No te enojes tampoco, che Tampoco pa' que te enojes Tampoco pa' que te enojes